La postura que viene desde los mismos dirigentes de las confederaciones de estudiantes de las diversas casas de estudios y nosotros estamos precisamente a esta hora de la mañana con uno de ellos, Daniel Geda, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica. Muy buenos días, Daniel. Primero, preguntarte cómo recibes tú este anuncio del gobierno que lo realizan, eso sí, los rectores del CRUTS, que anuncian que se aplaza el envío de este proyecto de ley larga de reforma a la educación superior. ¿Cómo recibes tú esa noticia? Bueno, primero que todo, buenos días. Nosotros recibimos esta noticia sobre todo entendiendo la argumentación que da el gobierno, que quiere armar en teoría un espacio prelegislativo para discutir con los distintos actores. Frente a eso, la verdad, el aplazamiento siempre puede llegar a ser positivo, siempre y cuando estos procesos prelegislativos se den en buenas condiciones. Y frente al gobierno, nos surge la legítima duda o resquemor de bajo qué condiciones se va a dar este proceso prelegislativo. Recordamos lo que pasó con la carrera docente, con lo que pasó con las mesas prelegislativas del Minebuc, que cuando los actores sociales se han sentado a negociar o se han sentado a conversar en procesos prelegislativos con el gobierno, eso al final no lleva necesariamente a espacios vinculantes, a espacios donde el gobierno cumpla necesariamente con lo que se comprometió en esos espacios. Y eso entonces nos genera la duda de si van a ser espacios efectivos o no. Otra duda que también nos genera es si van a ser espacios, los cuales se va a tener un espacio prelegislativo con los actores sociales, con la ciudadanía, o van a ser los mismos parlamentarios que hoy día no cuentan con una legitimación social necesaria, los que van a zanjar las partes de esta reforma. En el fondo, va a ser un espacio para ponerse de acuerdo entre ellos o para conversar con la ciudadanía. Al final, yo creo que el llamado que se hace con este aplazamiento, es un llamado a que el gobierno construya algo de manera participativa, democrática, transparente, desde la ciudadanía, porque solamente con todos los actores sociales se puede construir un proceso prelegislativo que cumpla su objetivo, que es presentar la reforma a la ciudadanía, y que al final ésta esté validada por las demandas mismas que la ciudadanía y el movimiento estudiantil han levantado. En ese sentido, es con todos los actores o con ninguno. El proceso tiene que realizarse con todos y cada uno de los actores que compone el mundo educacional, la ciudadanía, porque si se excluyen actores, claramente sería un proceso prelegislativo deficiente. Ahora, en unos minutos más, el Ministerio de Educación va a sostener reuniones con los rectores de las universidades de cara a este mismo trabajo. ¿Ustedes han sido convocados a una reunión similar para poder trabajar también junto a esta iniciativa? Sí. Mira, la mesa ejecutiva del CONFECH está convocada a una reunión hoy día en la tarde. ¿Con el Ministerio de Educación? Con el Ministerio de Educación. Nosotros como CONFECH, como lo hemos demostrado participando en todas las instancias que se nos ha invitado, tenemos una voluntad de diálogo importante y siempre vamos a estar abiertos. Pero hoy día tenemos que hacer un énfasis, dejar en claro que no nos parece que hoy día se le presente, por ejemplo, el proyecto a los rectores, al CONFECH y no se le presente a la ciudadanía en su conjunto. En el sentido del llamado que vamos a hacer hoy día es que la presentación de este proyecto de reforma no se nos dé a nosotros, sino a la ciudadanía, porque así entendemos que son los procesos. Pero ustedes sí van a asistir a esta reunión de hoy día en la tarde. Sí vamos a asistir porque tenemos una voluntad de diálogo importante. Y esa presentación que ustedes están pidiendo a la ciudadanía, ¿qué va a ser? Ustedes están pidiendo alguna consulta, algún tipo de plebiscito, ¿qué es lo que quieren específicamente? Mira, yo creo que en un primer momento que el proyecto de reforma, lo que se tenga esbozado, se le presenta a la ciudadanía un documento público, que se le haga llegar a Chile, a las familias chilenas. Y en un segundo momento que se piense en un proceso prelegislativo que pueda ser participativo y vinculante. En ese sentido, si se hace a través de una consulta, si se hace a través de otros mecanismos, yo creo que no es el foco de la discusión. Pero sí que se piense este proceso, no solamente para enero, sino de cara al primer semestre del próximo año. ¿Y según ustedes, qué elementos debería incluir este proyecto? Mira, yo creo que hay elementos fundamentales. O sea, terminar con el lucro de manera definitiva, avanzar en la democracia en los planteles, regular lo que es la calidad de las instituciones, que hoy día es algo profundamente deficiente. Entender que hoy día el sistema educativo está totalmente desregulado y se tiene que avanzar en ciertas direcciones. Pero como te digo, más allá de nosotros definir qué elementos tienen que ir sobre la mesa, lo que nos importa es que la ciudadanía tenga un espacio de diálogo para instalar estos elementos y que la ciudadanía misma sea capaz de definir cuál es la vocación que quiere decir el día de mañana. Daniel, justo a esta discusión también se dio en un momento en que se entregaban los resultados de la prueba de selección universitaria, que no han sido los mejores dentro de la historia de toda esta medición y eso ha abierto el debate de qué hay que hacer con esta prueba. Algunos han planteado incluso que hay que modificarla. A tu juicio, ¿debiera continuar la PSU propiamente tal como la conocemos? Mira, la verdad, los actores sociales como desde hace varios años vienen criticando la PSU desde que partió. Yo creo que no hay una prueba que represente de mejor manera la proveniencia socioeconómica de los que la rinden. Es cosa ver los 100 colegios de los mejores puntajes, de los cuales creo que solamente 8 no son privados. Eso yo creo que ya nos dice mucho. Es un método de acceso que ha sido profundamente criticado por todos los actores sociales y yo creo que ya no da al ancho ni por si acaso y debe ser cambiado el día de mañana. Yo creo que uno de los pilares fundamentales que tenemos que conversar el día de mañana como país es el acceso a las instituciones y terminar con pruebas segregadoras como la PSU. Daniel, por último, hay algunos parlamentarios que han planteado sus dudas de que el proyecto largo de educación superior, de reforma a la educación superior, se presente en enero como por lo menos quedó adelantado ya el día de ayer, dicen que se requiere más tiempo. A juicio de ustedes, ¿enero es un buen mes o hay que discutir aún más esta iniciativa? Mira, lo importante es que se le presente a la ciudadanía pronto y claramente si queremos un proceso prelegislativo con condiciones democráticas, transparentes y amplios, no puede darse solamente durante enero, porque en enero los actores sociales claramente no están constituidos para dar discusión ante este nivel. Yo creo que tiene que pensarse de manera bastante más amplia de cara al primer semestre del próximo año. Daniel, y para finalizar, pasando a otra materia, sabemos que tú eres cercano, conoces a Rodrigo Avilés y han habido algunos reportes de su situación de salud, incluso que estaría internado por algunas molestias, algunos dolores de cabeza. ¿Qué antecedentes tienes tú? ¿Es esto efectivo o no? Mira, desde la Federación sabemos que el estado de Rodrigo Avilés en este momento está bien. Obviamente temas como los que le sucedieron enfrentan ciertas complicaciones en la etapa de recuperación y se enmarca dentro de eso. Yo, información ya más de la índole... Pero solo confirmar, él está internado. Mira, información es más de la índole y hay que hablarlo con la familia o hay que hablarlo. Solamente podemos confirmar que se encuentra bien y dentro de los procesos normales de recuperación. Pero solo para confirmar, ¿él está internado o está en su casa? En este momento está en chequeos médicos, pero información más específica, insisto, es con la familia. Ok. Daniel, muchas gracias. Estábamos conversando entonces con el presidente de la FEUC, la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, Daniel Higieda, que nos estaba comentando una noticia también que ha surgido en las últimas horas, el estado de salud de Rodrigo Avilés, pero también lo que es la opinión de los estudiantes universitarios frente a este nuevo anuncio del gobierno que es que se pospone el envío de este proyecto de reforma a la educación superior, la ley larga como se le ha denominado. Y también este anuncio de que en próximas horas, ya en horas de la tarde, los dirigentes de la CONFEC se van a reunir también con la Ministra de Educación para abordar precisamente esta iniciativa. Sí, importante anuncio aquel. Ahí está una importante noticia, ¿no? La CONFEC reuniéndose con el Mineduc también en otro paso más para ir socializando y avanzar en el trámite prelegislativo porque ese era el objetivo precisamente de aplazar la reforma a la educación superior en un tiempo más, indefinidamente al menos, para avanzar precisamente en el diálogo con los distintos actores. Jacinta, nos quedamos atentos a aquello, por supuesto. Gracias por ese despacho. Que tenga buen día.